El Chombo. El Chombo consiguió entrevista con Don Omar. Don Francisco consiguió entrevista con Don Omar y gente en el teque. ¿Qué vamos a hacer? ¡Don Omar! ¡Don! ¡Don! ¿Qué vamos a hacer? Ahí lo tienen. El review. Ya viene por ahí porque fue Don Francisco que no tiene, pero Chombo tiene la CH. La metamorfosis está casi completada.